Aplausos Aplausos Me gozaré de tu Señor Porque tú eres mi amor Porque tú eres abrazón Porque tú eres mi amor 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 Con el corazón A ver, dos cabanas que os pongan Tú me lo viste en el corazón Dos cabanas que son Quincesas del Cielo ¡Bien! 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 Me adoraré, me adoraré en mi Señor, me besaré, me gozaré, me gozaré en mi Señor. Me adoraré, me adoraré, me adoraré, me adoraré, me cuidado tus hermanos y yo.